El tiempo, sin embargo, parece que no ha pasado por el elenco, y menos aún, por las bellas, hermanas, Cayo. Si vinieras por mí, correría hacia ti, abriría mis brazos desde el suelo de fin, morrería en mis pies, montaría de miel. Fiorella y Bárbara Cayo, hoy tienen la misma figura, la misma belleza, la misma sonrisa, y el mismo carisma. Torbellino, 20 años después, un regreso que a muchos sacará más de una lágrima. Y acá estamos todos, ¿no? Chicos, esto es un material precioso que lo vendo, no, no lo vendo. Que nos llevará a una época que muchos añoran y quisieran volver. Espacio y fuego, la energía del cielo, ven y no tengas miedo, sígueme a donde voy. Si vinieras, un torbellino te llevará mucho más allá de tus sueños, un torbellino te encargará de hacer realidad tus deseos. Y si hablamos de un verdadero cambio, Maluma es el claro ejemplo de ello. Me encanta la playa, me encanta compartir con mi gente, además encima, pero en este momento está bien bonita, entonces súper chévere. De Aguadulce a cantar en el exclusivo desfile de alta costura de la marca italiana Dolce & Gabbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!